¡Hola, hola! ¿Qué me veis de raro? ¿Me veis algo diferente? ¿Qué asoma por aquí? Bueno, ¿habéis visto qué cambio? ¿Qué corte de pelo me he dado? ¿Qué os parece? ¿Cómo estoy? Bueno, pues chicas, no me he cortado el pelo, esto tiene truco. Se llama My Hair Reduce y es un postizo, ahí lo tenéis, que se coloca en todo el pelo recogiéndolo en un moño. Ahí veis los pasos a seguir y que el efecto pues es ese, que te has cortado el pelico y que estás así de mona. Bueno, esto es como queda, está muy natural, hay en todos los tonos que necesitéis y lo que sí es fundamental es tener capas en el pelo, por lo menos la zona de arriba sí capearla un poquito para lograr que vuestra propia capa tape después lo que es el postizo. Yo tengo poca capa, ahí va una redecilla, yo tengo poca capa y posiblemente por detrás se me abriría y se verían las micropeinetas, por aquí detrás. Esto, todo esto es el postizo, entonces claro, necesitamos una capa larga para que nos lo tape. Peinando así hacia atrás, daría tapar el peineta. Es chulo, ¿verdad? Bueno, pues si queréis ver el making of, quedaros a ver el vídeo. Bueno, me estoy cogiendo justo la capa de arriba, que es la que tengo más cortita. La voy a recoger aquí y me la sujeto con una pinzita. Bueno, y ahora el resto de la melera la tenemos que esconder. No podemos hacernos un moñito normal, porque nos quedaría muy abultado aquí detrás. Tenemos que dejarlo lo más plano posible. Entonces con horquillitas lo vamos a ir escondiendo. Por un lado. Y por el otro. Todo de las que nos hagan falta. Lo vamos llevando. Hacia los lados. Ahora, hacia abajo. Hacia los lados. 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 Y ya está. Y voy a poner una redecilla de estas invisibles, de nylon. Así quedará más sujeto. Y ahora ya cogemos nuestro Reduce y veis que lleva aquí varias micropeinetas, con la forma de lo que es la nuca. Entonces las abrimos todas y las vamos a ir poniendo, procurando que quede el pelo ahí encerrado. Entonces agarrando ahí, en la raíz, una. Podéis cargar un poquito el pelo, justo en la raíz, para que os quede más fijo. Ahora las de abajo, metiendo bien el moñito dentro. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahí está. Y ahora lo que hacemos es soltar esa capita que hemos dejado aquí recogida. Y vamos a enchufar la plancha para alisarnos justo, pues ese trocito. Vamos cogiendo los mechones de arriba y les vamos a pasar un poquito la plancha. dándoles un poquito la forma en las puntas. Aquí tengo un pelito largo, luego le pegaré un tijeretazo, eh. Voy a cortar ese pelillo que tengo ahí largo. Y este es el resultado. Bueno, aquí tengo otro pelillo. Desde luego, si tenéis más capa corta que yo, os va a quedar mejor, eh. Yo es que no tengo demasiada capa corta y no me apetece cortarme más. Entonces, pues bueno, habéis visto qué forma de cambiar de pelo largo a pelo corto. Y un cambio radical, para las que no estáis muy seguras de querer cortaros la melena, pues bueno, pues eso es una idea, eh. Y ya está, esta era la sorpresa. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.